Señores, damas y caballeros, ¿cómo le va? Saludos a la distancia. Nos hemos abrazado en más de una oportunidad, pero ahora no va a ser posible. ¿Cómo va, Fabricio? Hay que adaptarse. Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Este, bueno, una temporada de verano diferente, pero tratando de generar trabajo, estamos preparando un disco nuevo, estamos trabajando con Abel, Abel Pintos, en un disco que él está haciendo el productor. Así que apostaremos este verano, al no estar tanto de gira, a trabajar mucho en el estudio, ¿no? Lo que pasa, vos sos un festivalero nato. Digamos que encima, digo encima porque tenés todas esas posibilidades, esas virtudes, de que sos un tipo que se banca un pub, un recinto chico y que ha actuado en festivales grandes. Ha sido uno de las atracciones de Villa María y de otros festivales. ¿Cómo te adaptaste a esta nueva realidad? Yo vengo de los pubs, vengo de una movida under y gracias a Dios en los últimos 10 años he trabajado mucho en los festivales y de repente tener que adaptarse a esta situación. Creo que fue acertado la decisión de muchos festivales de no llevarse a cabo porque día a día vamos viendo que esto no se ha ido y que hay que tener mucho cuidado. Entonces creo que no era conveniente por ahí tomar la decisión de que se lleven a cabo algunos festivales, por más que a nosotros los artistas eso no nos favorezca. Así que, como te dije antes, creo que hay que tener paciencia. Tengo la plena confianza de que esto pronto va a pasar. Pero hay otra manera también de generar trabajo y de estar activo. Esta es una, por ejemplo, de estar acá compartiendo con ustedes y mostrándole a la gente las canciones que van a ser parte de un nuevo disco. Tengo la esperanza de que pronto vamos a volver a los escenarios. De hecho, hemos vuelto a tocar, a hacer algunas presentaciones acá en Córdoba, en un streaming que hicimos y en algunas localidades que nos han llamado, siempre con las precauciones que se deben tomar. Y ojalá pronto podamos volver con público, que es lo que más anhelamos, ¿no? Hay una realidad que es la de ustedes, artistas que tienen un nombre, que han podido lograr a través del streaming poder paliar la situación. También es cierto que hay una enorme cantidad de músicos que por ahí no tienen esas posibilidades y que le han pasado bravo, digamos. Pasa en el mundo de la música, en el mundo del teatro, que han pasado por circunstancias en las cuales ya se dificultaba llevar el pan a la mesa. Lo que pasa es que esto no es que afecta únicamente al artista, al músico, en este caso que toca en los festivales, que llena estadios. Hay músicos que no viven de tocar en los festivales, no viven de tocar en vivo, hay músicos que viven de dar clases también. Es verdad. Y esos músicos han sido muy afectados también, porque quizás no tienen la posibilidad de dar clases en una escuela o en un lugar donde por ahí pueden seguir cobrando el sueldo. Simplemente dependían de los alumnos que iban a sus casas. Y esos músicos creo que le han pasado muy mal y lamentablemente no hay algo que nos ampare, ¿no? Que ampare a esos músicos. Entonces, ojalá todo esto se normalice, porque creo que la industria de la música está siendo muy castigada. No a propósito, simplemente por esta situación que nos toca vivir. Y bueno, va a ser difícil remontar esto, pero creo que hay que mantener la esperanza siempre bien arriba, pensando que todo lo que va a venir va a ser mejor. ¿Te vacunarías mañana si eso garantizara que salís a actuar al mundo, personal y presencialmente? Yo me vacunaría. No sé si la vacuna hoy es la solución o no, pero yo me vacunaría. Tengo el miedo, recién hablaba con alguien que me preguntaba cómo venía el verano y digo, es que es un verano muy incierto. ¿Cómo vas a proyectar algo si no sabemos qué va a pasar después del 15 de enero? Totalmente. Ahora, si es por vacunarme, no me vacunaría únicamente por el hecho de salir a trabajar, sino también para proteger a quienes están al lado mío, protegerme a mí. Creo que es una alternativa. Y ya un colega tuyo me lo preguntó hace poco, y yo dije, no nos queda otra que confiar. O sea, tenemos que confiar. Claro, hay que confiar, no nos queda otra. O sea, es una situación que está afectando al mundo. Y como siempre digo de entrecasa, Paul McCartney no puede tocar. ¿Qué te parece? Mirá qué queda para nosotros. Claro. Qué queda para nosotros. Creo que hay que mantener la fe que esto va a pasar. ¿Le metemos música? Dale. Le metemos música al cierre del programa. Fabricio Rodríguez con nosotros. Dale. Vamos a hacer esta canción que se la quiero dedicar a Marta Turre, que está cumpliendo años, 70 años, en Villa María nos está viendo. Y es una canción que acaba de salir este año, que pasó. Se llama Flores en tu piel y dice así. Hay flores en tu piel y un perfume en tu corazón. Hay una sonrisa que ilumina el cielo. Hay tanta luz para los dos. Yo, que he vuelto a caer, más de una vez, me abrace al dolor. Y vos me tomaste de la mano y así hiciste para mí mi camino mejor. Te doy gracias por sacarme de esa triste oscuridad. Gracias por curar a mi corazón. Gracias por seguir creyendo en mí cuando ni yo creía que podría ser feliz. Hay algunos días que me siento un extraño donde quiera que voy. Entonces cierro los ojos y se espuma todo. Hay tanta luz para los dos. Te doy gracias por seguir creyendo en mí cuando ni yo creía que podría ser feliz. Llegará el momento de enfrentar los miedos, de cerrar heridas, de arrastro con el tiempo. Llegará el momento de enfrentar los miedos, de cerrar heridas, de cerrar heridas, de cerrar heridas, de cerrar heridas, de cerrar heridas. Y cuando ni yo creía que podría ser feliz. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.